Bueno, es un asado así. Amigos y amigas, vamos a hacer un asado. ¡Ay! Les, yo les pongo solo los palos y vamos a ponerles... ¡Papel! ¡Papel! Bueno, papel de esto. De Bulldog. De Bulldog. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Me siento que me ha quemado la cara. Lo estamos metiendo por encima y por abajo. ¿Sí viste? Venga, mira. ¿Ya que tenemos el guante? Me siento que me hace llorar esto. ¿Y ahora? Para mi mamá, lo lente así y todo eso. Sí, que ahí cae por así. No, porque tú no haces caso a lo que uno le dice. ¿Verdad, bolita? No, porque tú no haces nada. Esto da mucho. ¿Qué voy a hacer? Se baña las manos y coman gelas de chichos. Sí, aquí. Sí. Ya la papa está hirviendo La papa ya está hirviendo Ya Colocamos los chorizos Y ahorita colocamos la carne Papi se tocó esa bella ¿Pasear en avión? Sí señora Ahora voy a hacerlo Y ayudar Bueno Pársela bien para que quepa ahí Sí papi Espérame si un poco la cama Mami te ayudo Te ayudo mami Ya mi amor ahorita Así para que no pierdan los pedacitos Ve el ganchito acá del lado No velo abajo Velo acá Velo Ahorita me rayé con el bosque aquí Mira ¿Nada? Aquí no traje limón No velo aquí no es Solo tiene limón Tú no tienes que enterrar Mami te ayudo abajo ¿Qué está haciendo? Tocaría de hacer un chorizo ¿Qué aquí? ¿Tocaría de hacer un chorizo? Yo Yo los volteo papi Ahora si están riquísimos Dámelo